El lujo, la comodidad, la ciencia a su paso nos dio Vivimos a pesar de todo, un mundo paradójico Tenemos más conocimientos, más medicina, menos salud Más títulos académicos, menos juicio y sentido común Paradoja es, más violencia en tiempo de paz Paradoja es, más religiones, poca moralidad Será que hablamos mucho, amamos poco y mentimos más Con la paradoja más grande, Jesús responde al mundo de hoy Cuando dijo todo aquel que quiera, salvar su vida la perderá El que pierda por causa mía, vida, vida hallará Paradoja es, que marca la ruta a la gloria eterna Se ve mucho en la vitrina Poco en el almacén, dos sueldos, más divorcios Más hogares rotos también El lujo, la comodidad, la ciencia a su paso nos dio Vivimos a pesar de todo, un mundo paradójico Paradoja es, tener menos, comprando más Paradoja es, más expertos y más problemas ¿Será que hablamos mucho, amamos poco y mentimos más? Con la paradoja más grande, Jesús responde al mundo de hoy Cuando dijo todo aquel que quiera, salvar su vida la perderá El que pierda por causa mía, vida, vida hallará Paradoja que marca la ruta a la gloria eterna Paradoja que marca la ruta a la gloria eterna Paradoja ... ...